En este punto todos los días miércoles, paro electrónico, estudio jurídico SGA arroba gmail punto com Supermercado Ahorro Express, una familia junto a usted, tiene las siguientes inigualables ofertas, ponga mucha atención Medina Box y 3 litros, 1490 pesos, en el segundo piso también puede encontrar ofertas como estas Toalla Nova Ultra Mega Rollo, 2 unidades, 1890 pesos, desodorante ambiental, Glade 360 ml, 1690 pesos Clorinda tradicional, 1 litro, 2 unidades, 1690 pesos, Glasex Antigrasas, Gatillo 650 ml, 1390 pesos Pañal Chiculi, Baby Sec Premium, PNXXG, 1890 pesos, Confort Doble, 12 rollos, 2 por 5 mil pesos Supermercado Ahorro Express, una gran familia junto a usted, le espera el ladrillero 271 Quellón Una alternativa real, llena de belleza El centro turístico Lago Natri, a 40 kilómetros al sur de Castro Para sus paseos de curso, delegaciones o grupos de amigos, cuenta con cabañas para arrendar Todo preparado para pasar Para hacer asados y para la entretención, tiene kayak, mesa de pool, botes a motor y a remos Puede hacer llamando a Don Bernardo a su 995 54 11 22 Centro turístico Lago Natri, le espera Taller Irante Adán Bustamante 525 Con su cursal en pasaje Diego Portales 255 Población nueva Quellón X 11 de Septiembre Tiene de todo en repuestos de bicicletas De lo que destacamos Neumáticos y llantas en todas las medidas Variedad en luces y reparación en general En hojalatería, se fabrican canaretas y canaretas Venta de lana mineral, ladrillos y parrillas de cocina en todas las medidas También se fabrican extractores eólicos para cocinerías, restaurantes e instalaciones domiciliarias Y ahora ha recibido codos de acero inoxidables para cocinas a peles Con adaptadores de cambio Un trabajo profesional que le durará por largo tiempo Haga sus consultas o pida su cotización a los fonos 652-682-155 O al 981-811-1022